Onda mis queridísimos ojitos de botón, espero que estén super bien, soy Aldeiru y en esta ocasión es algo muy especial porque vamos a traer partiditas con esta hermosa skin y este hermoso accesorio que lo compré en un video pasado que si no lo han visto les dejo la tarjetita para que vayan a verlo y como lo prometí desde deuda vamos a traer una partidita con este skin y su accesorio vamos a ver que tal los va y sin más dilación comencemos muy bien y comenzamos la partida y estamos contra un fotógrafo por lo cual decido obviamente esconderme pero luego vi que no venía por no activar la cámara, cierro este palet, siempre cierren este palet este palet es muy importante cerrarlo la verdad, sirve más tirado que no tirado y me pongo a codificar tranquilamente por fin decide el fotógrafo activar su cámara y yo decido irme de ahí porque esa zona por lo general siempre van a ir junto al primero golpean al mercenario en el mundo de las copias, traigo la build para curarme más rápido pero también tiene un poquito de escapista para poder quitar un poquito mejor y aquí estamos con esta hermosa skin, la linda pet y el accesorio así que vas a ver que tal los van, estamos contra un fotógrafo ya se los dije el cual está en el mundo de las copias y está llevando al mercenario a alguna parte está buscando a alguien más, está buscando a alguien más pero creo que no va a alcanzar a encontrar a nadie creo que no le va a dar tiempo o al menos eso espero no que sienta al mercenario en el mundo de las copias porque pues es el único personita que encontró no encuentro a nadie por este lado se va a acabar el tiempo, el mercenario va a caer y siéndole sincero soy counter de este personaje la doctora es muy buen counter de este personaje va al medio porque pensó que había alguien ahí yo sigo decodificando tranquilamente entonces me alejo un poquito porque quiero ir más que nada a tratar de correr al mercenario que cayó allá adelante pero después me doy cuenta de que está el fotógrafo cerca de mí bueno, lo intentamos por lo cual decido alejarme lo bueno es que creo que no alcanzó a ver al... no vio al mercenario que estaba enfrente menos mal, si no hubiera ido por él obviamente aquí yo corro, trato de irme a ese palet sé que no voy a llegar entonces trato de correr aquí trato de golpearme con la pared pero la logro esquivar le doy vueltita en ese lugar trato de llegar, trato de llegar y... justo a tiempo nice, buen stun, buen stun por mi parte corro hacia acá, viene hacia la derecha ok, me voy hacia un lado se quedó ahí, ya le tenía miedo al palet porque sabe que le puedo stunir con el palet viene por mí me está a punto de golpear y otro stun pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia pobrecito del hunter la verdad dos stun en la boquita se los comió de gratis y pues regresamos otra vez a codificar ya que el... el hunter cambia de objetivo se encuentra con la cieguita la cual está corriendo por su vida, cambia de zona muy buena ahí, le hizo la 13-14 buena vuelta por la cieguita no, si la alcanza a golpear si la alcanza a golpear lastimosamente llevamos apenas una máquina después de ahí se le pierde un poco vuelve a entrar al mundo de las copias se sale se queda fuera del mundo de las copias eso está bien la persigue pensó que estaba ahí pero no está ahí quiere hacerle el surprise se encuentra con el mercenario ahora golpea la copia del mercenario ok muy bien yo digo que me sigan porque pues soy la doctora y tengo que curar a las personitas pues que están lastimadas la habilidad de la doctora recuerden que permite curar ese porciento que otras personas no pueden curar en dado caso por esta razón es de que es counter del fotógrafo ya que ningún otro personaje puede curar ese porciento que deja el fotógrafo extra por su golpe aquí toma el portal de la priestess va a ir por la priestess y va por la priestess llevamos dos máquinas apenas el mercenario está tirado en el suelo y la cieguita está herida pero estábamos bien porque no ha logrado sentar a nadie todavía y aquí está con la priestess que sinceramente la priestess molesta aquí golpea a la priestess este fotógrafo es mucho de pasar los paletes con confianza es por eso que yo logré estunearlo dos veces todavía sigue persiguiendo a la priestess que la priestess es un personaje molesto de seguir siéndole sincero a mí no me gusta perseguir a las priestess y este personaje tiene bling el cual no ha usado ok voy a importarla ahí por parte de la priestess y aquí la logra derribar ese golpe fue falsísimo si me lo permiten decir entonces ni siquiera uso el bling eh yo pensé que usé el bling quedan dos máquinas la cieguita ya está curada porque yo la curé y el mercenario también ya está curado porque yo lo curé porque es lo que hace una doctora y miren este es el efecto que tiene el accesorio ese que está muy bonito eh saca esas áureas y aparte se pone a cantar se hace una animación que la verdad está de 10 recomiendo mucho este accesorio está muy genial para la doctora creo que es el mejor accesorio que tiene la doctora no lo sé díganmelo ustedes en los comentarios cuál creen que sea el mejor accesorio para la doctora a mí en lo personal este es mi favorito y es el que más me gusta eh lástima que solamente se puede apreciar bien en gráficos altos pero este si pueden jugar en gráficos altos está genial uy ese blink muy buen blink muy buen blink por parte del fotógrafo y regresaba con lo del accesorio el accesorio está muy lindo me encanta la verdad es que está muy 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 genial ese accesorio para la doctora creo que es el mejor accesorio y pues eso aquí logra caer la priestes quedan dos máquinas todavía quedan dos máquinas todavía yo estoy codificando esta máquina la ciguita voy a rescatar porque es la que está más cerca el mercenario no puede rescatar porque no porque está herido queda una máquina ya la cual estoy haciendo yo junto con el estoy haciendo yo junto con el mercenario aquí todo depende de la ciguita golpean a la ciguita rescata no tiene taille porque la ciguita no sentaille obviamente y ahora está contra la priestes la cual tiene que hacer algo súper genial para poder sobrevivir la máquina está al 76 tiene que aguantar la ciguita iba a tanquearla porque es tiene que tanquearla si o si aquí tira la ciguita es una buena tanqueción va a sentar la ciguita si sienta la ciguita la máquina ya está casi lista yo tengo que ir a rescatar porque yo soy el que está curado pude haber este curado al mercenario pero no aquí sienta este suelta la ciguita no sé por qué la soltó siéndole sincero fue por la priestes quiso asegurar la muerte de la priestes pero recuerden que la máquina ya está prime así que la tira y la máquina tiene que primarse listo primada por el mercenario la ciguita activa su habilidad para que camine un poquito más lento el fotógrafo y uff demasiadas cosas demasiadas cosas pasando al mismo tiempo buen portal y ya nada más tendríamos que abrir las puertas para poder irnos casi buen stun se comió ese stun también con papitas pobrecito del del esto ya no es divertido es triste pobrecito del fotógrafo que al final decide rendirse y nos da la partida así que GG buena partida chicos y vamos por la siguiente siento se supone que iba a traer otra partida pero la otra partida no se guardó así que les pido una disculpa pero espero que hayan disfrutado mucho de esta partida y de este video y si es así saben regalenme un like comenten compartan y suscríbanse para más contenido de Identify en mi canal recuerden que me ayudan mucho de esa forma y es gratis además otra cosita es de que si no han desbloqueado su tarjeta rango A les recomiendo que vayan y la desbloqueen simplemente van aquí van en esta parte hacen lo del evento que simplemente es jugar conseguir llaves buscar con una lupita y después ya tienen que irse pues a este lugar y aquí tienen que desbloquear todo esto me falta desbloquear esto y finalmente desbloqueamos lo que sería este skin rango A que es permanente así que espero que ustedes ya la desbloquearon y me dejen en los comentarios que personaje desbloquearon con esta tarjeta por el momento yo voy a guardar mi tarjeta pero después si debo desbloquear algo se los estaré compartiendo obviamente así que por favor síganme suscríbanse y estén pendientes muchas gracias por todo ese ha sido el video de hoy y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias.